¿Qué tal viajeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Primero que todo, antes de comenzar y todo, quiero darles las gracias a todos porque ya somos mis suscriptores. Entonces, vamos para adelante, vamos creciendo este canal y vamos a llegar a muchos más lugares como es lo prometido. Entonces, hoy vamos a visitar unas cascadas hermosas, unas cascadas imponentes que vi en redes. Se llaman los Chorros de San Rafael. ¿Quieres saber dónde están los Chorros de San Rafael? Pues vean el video que les voy a hacer. La ruta desdivagué, cuánto vale y todo. Entonces, no se pierda el video. Allá al fondo vemos un río. Más arriba están los Chorros, entonces ya les muestro toda la travesía que vivimos. Así que quédense hasta el final del video porque es de verdad, estas cascadas son únicas, únicas, únicas. La ruta inicia en Ibagueto, Lima y nos desplazamos hasta el municipio de Calarca, en Quindío. Son aproximadamente dos horas de viaje. Obviamente nos desplazamos en moto, así que ¿quiere saber cuánto se nos fue en gasolina en todo el recorrido? Pues solamente se nos fueron $20,000 pesos. Un dato importante al momento de hacer este video. Un dato importante para el viaje en moto es que en el alto de la línea la mayor parte del tiempo está lloviendo. Entonces, para que empaquen sus impermeables y no pasen una mala experiencia. En el alto de la línea la mayor parte del tiempo está lloviendo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces pueden venir, dejan la moto con toda seguridad y pueden hacer una caminata de más o menos 30 a 40 minutos según sea su capacidad física. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que nos vemos en una próxima aventura con Juan Viajero. Chao, chao.